Hoy, en juegos desconocidos, Rounds. Este juego está hecho por los creadores de Stick Fight, lo cual se nota en el juego. Sin embargo, tiene bastantes diferencias con Stick Fight. Primero que nada eres un círculo de mierda en lugar de un muñeco de palo. Además, el juego es un máximo de dos jugadores en lugar de cuatro como Stick Fight. Al empezar cada partida, los jugadores pueden elegir entre cinco cartas una mejora, que a veces trae inconvenientes como tardar más en recargar o ser más grande, lo cual en un juego en el que si te disparan un par de veces estás muerto, es un gran inconveniente. Las mejoras también pueden ser escogidas después de cada ronda. Lo que ocurre después de que un jugador gane dos partidas. Sin embargo, solo el perdedor puede obtener una mejora. Hay un total de cinco rondas. El juego es bastante simple en el hecho de que lo único que tienes que hacer es disparar con una pistola de tres balas y puedes bloquear cada cierto tiempo. También puedes agarrarte a las paredes y agacharte, aunque lo último es bastante inútil. El juego está por seis euros en Steam. Con todo esto dicho, en conclusión, muy buen juego. Leodium 7. ¡Suscríbete al canal!